De regreso en Mundo Insólito, por supuesto, con las noticias más sorprendentes, insólitas y muchas veces lamentables, como es esta que involucra a un ciudadano venezolano y a un ciudadano colombiano y es que autoridades colombianas detuvieron a Junior Alfredo Rosales González de 32 años por presuntamente asesinar con un tubazo en la cabeza a un venezolano para robarle su bicicleta. El hecho quedó registrado en un video de seguridad que sirvió además para identificar al agresor. El video lo tenemos, sin embargo, no lo podemos mostrar ya que no nos los permite nuestro canal de YouTube. Rosales González fue detenido en el municipio Villa del Rosario, norte de Santander, y la policía informó que el venezolano, que respondía por nombre César Sánchez Melo, iba camino a su trabajo en bicicleta cuando fue sorprendido por Rosales, quien se encontraba escondido detrás de un árbol con el arma homicida. Vecinos del sector trataron de auxiliarlo, pero murió pocos minutos después. Se pudo conocer que estaba casado y que era maestro de construcción. Además, pues una de las cosas, todo es lamentable definitivamente de este caso, pero una de las cosas más lamentables es que este señor González vendió la bicicleta para comprar drogas. De verdad que muy triste esta noticia, como también esta noticia que ha tenido muy consternado a Miami porque es que el director del departamento de policía de Miami-Dade, el que se pegó un tiro el día domingo, presentó su renuncia horas antes de dispararse el balazo. Esto lo dijo la alcaldesa del condado, Daniel Levín Lacaba, Alfredo Freddy Ramírez. Se recuperaba de una herida en el hospital de Tampa y las autoridades del estado investigaban los hechos que aparentemente lo habían conducido a autolesionarse. Él ya se había causado daño y entre esas cosas que estaban investigando era una discusión que tuvo con su esposa en un hotel de Tampa. Él había llamado a su jefa, la alcaldesa Daniel Levín Cava, el domingo alrededor de las ocho y media de la noche. La alcaldesa le dijo que no se preocupara, que hablaban al día siguiente. Y pues más tarde de ese domingo pues fue que él se disparó justo en la vera de la autopista interestatal 75 al sur de Tampa. Todavía no está claro si Ramírez se encontraba dentro o fuera del vehículo y bueno su esposa resultó ilesa según la policía estatal de Florida. Ramírez de 52 años y 27 años en la policía de Miami-Dade pues había anunciado en mayo su intención de presentarse como candidato al puesto recientemente creado de comisionado o sheriff de Miami-Dade en el 2024. No me puedo imaginar lo que estaba pasando por la mente de ese señor o los problemas que podía estar atravesando para tomar esa decisión tan horrible. Bueno, esperando por supuesto su pronta recuperación. Y con esto hacemos nuestra segunda pausa comercial pero no se despeguen porque ya volvemos con mucho más de Mundo Insólito. Bienvenidos a All Train. Somos un sistema de entrenamiento integral que abarca desde la conciencia hasta el movimiento. Nuestra pasión es enseñar. Ponemos nuestra experiencia a tu servicio. Entrenamos con propósito. Nos enfocamos en la corrección postural, el desarrollo de la fuerza y la flexibilidad para tener un cuerpo ágil y saludable. Te brindamos atención personalizada. Te acompañamos en tu proceso. Creemos en ti y en tus capacidades. Ven y sé parte de nuestra comunidad. Somos All Train.